hola hola chico chicas bienvenidas de nuevo a un vídeo más en esta ocasión les estoy haciendo el collar que tanto les había prometido llevo varias semanas o días diciéndoles y prometiéndoles que les iba a hacer un vídeo de un collar y que estaba haciendo un collar y un collar en collar bueno pues este es el collar que estaba haciendo algunas piezas ustedes ya las han visto en los vídeos en vivo si no las han visto espero que las vayan a ver porque los van a necesitar para hacer su collar en un live hicimos esta pieza en otro live hicimos esta y en otro live les enseñé a hacer esto de aquí que es nuestro cordón o largo de nuestro collar además de que también les hice esta pieza en otro vídeo en vivo así que van a necesitar todas estas piezas para hacer su collar en este vídeo vamos a estar haciendo la flor más grande además de estar uniendo las piezas si tienen alguna duda de cualquiera de las piezas y quieren que les haga un vídeo explicándoles cómo hacerlas si es que no les gustan los likes entonces déjenmelo dicho en los comentarios y dependiendo de cuántas personas me lo pidan voy a hacer el vídeo para que ustedes puedan verlo en más corto así que espero que les guste este vídeo con nuestro collar que tanto prometí así que yo espero que ustedes hagan su collar que lo usen que lo vendan que lo regalen en fin pero háganlo déjenme saber en los comentarios qué piensan si les gustó si no les gustó si hubieran cambiado alguna cosa si hubieran preferido un collar de puras florecitas y recuerden que en este collar sólo utilicé mostacillas porque necesitaba utilizar mis mostacillas que tenía además de que creo que las flores se ven mucho más bonitas con mostacillas y antes de comenzar no olviden por favor dejar sus comentarios darle like a este vídeo compartirlo y si aún no están suscritas suscribirse así que sin más vamos a comenzar con este vídeo para hacer la flor voy a utilizar estos tres colores de mostacillas estoy utilizando este tono que se llama watermelon este otro bronce y un tono amarillo y son en el número 11 0 también voy a utilizar una aguja del número 12 según esta marca el número 12 es el más delgado ya no tengo aquí en este paquetito pero la tengo aquí con el hilo en las otras agujas que utilizo serían número 10 también voy a usar este hilo de nylon en la talla de voy a utilizar este de aquí arriba que es el que ya tiene poquito aquí ya tengo la aguja con el hilo estuve colocando un metro 30 de hilo voy a comenzar pasando una mostacilla del tono bronce tres mostacillas de este tono rosa y una del tono bronce las llevo por el hilo este pétalo que voy a estar haciendo es el último pétalo así que en este voy a dejar y lo suficiente para unirlos todos voy a dejar unos 15 centímetros de hilo y con ese voy a unir los demás si estuviera haciendo el primer pétalo entonces solo dejaría un pedacito de hilo pero estoy dejando esta cantidad para unirlos todos ahora aquí voy a hacer un nudo así ya tengo mi nudo ahora aquí voy a continuar voy a tomar dos mostacillas del tono bronce voy a pasar aquí en esta y paso estas dos mostacillas ahora tomo una de este tono rosa o watermelon tomo otra de este mismo tono y la voy a pasar aquí por estas tres mostacillas juntas de nuevo dos mostacillas bronce paso en esta mostacilla ahora tomo las mostacillas de este tono voy a pasar mi aguja aquí en esta tomo otra y la paso aquí de nuevo tomo una y voy a pasar hasta acá en estas últimas dos bronce y así voy a cerrar esta vuelta ahora aquí ustedes ven mucho el hilo lo que vamos a hacer es doblar la pieza así y vamos a jalar nuestro hilo de nuevo voy a tomar dos bronce y voy a pasar aquí ahora voy a tomar de nuevo el tono watermelon y voy a colocar aquí en la primera mostacilla continuo paso la siguiente aquí siguiente la paso en esta siguiente mostacilla siguiente y aquí voy a pasar por estas dos para cerrar esta vuelta de nuevo voy a tomar dos de este tono bronce y voy a pasar aquí ahora continúo con este tono y voy a ir pasando una en cada espacio aquí estoy cerrando esta vuelta voy a pasar por estas dos mostacillas y comienzo la siguiente tomando dos bronce paso aquí hacia abajo de nuevo tomo este tono voy a ir colocando una en cada espacio aquí pasó la primera siguiente aquí voy a cerrar la vuelta paso aquí en estas dos comienzo la siguiente vuelta tomo dos mostacillas del tono bronce y ahora voy a continuar con este tono colocando una en cada espacio comenzando aquí aquí estoy terminando esta vuelta paso por estas dos mostacillas y así terminó esta vuelta aquí se puede ver bien la forma de nuestro pétalo esto tenemos que repetirlo hasta tener el tamaño que necesitamos para nuestro pétalo en este caso necesitamos hacer 15 vueltas iguales así que de aquí en adelante esto lo repiten colocan dos mostacillas aquí después van hacia acá y van colocando una en cada espacio en la puntada peyote aquí ya terminé ya hice 15 vueltas siguiendo exactamente los mismos pasos y así es como queda de largo hasta ahorita ahora voy a hacer una vuelta más y va a ser nuestra última vuelta voy a comenzar tomando tres mostacillas de este tono bronce y ahora voy a ir colocando una mostacilla de bronce en cada espacio y ahora voy a ir colocando una mostacilla de bronce en cada espacio y ahora voy a ir colocando una mostacilla de bronce en cada espacio y ahora voy a ir colocando una mostacilla de bronce en cada espacio y ahora voy a ir colocando una mostacilla de bronce en cada espacio y ahora voy a ir colocando una mostacilla de bronce en cada espacio y ahora voy a ir colocando una mostacilla de bronce en cada espacio Gracias. Aquí ya estoy terminando la vuelta, voy a pasar aquí hacia arriba en esta mostacilla y así termino la vuelta completa y terminaríamos nuestro pétalo completo. Ahora recuerden que acá al comienzo dejé hilo suficiente para unir todos mis pétalos, bueno pues este hilo que tengo aquí aún no lo voy a esconder, lo voy a dejar aquí porque yo voy a hacer un collar, entonces este hilo lo voy a necesitar para unir las otras piezas, entonces lo voy a dejar aquí. Y ahora voy a tomar este que dejé al comienzo que es bastante largo, con este voy a unir todos los pétalos. Aquí tengo todos mis pétalos, todos ya les escondí el hilo, no tienen ninguno, todos estos están sin hilo, el único pétalo que tienen. Voy a tomar este hilo que dejé al comienzo y vamos a estar uniendo todos los pétalos utilizando estas dos mostacillas de aquí, todos los pétalos los vamos a unir con estas dos. Así que voy a pasar mi aguja hacia acá y la voy a llevar hasta aquí en esta mostacilla. Tengo mi pétalo así, entonces voy a tomar el otro, lo voy a colocar así también y voy a pasar la aguja en estas dos mostacillas de este pétalo. Me regreso hacia acá y paso por estas dos mostacillas. Jalo bien el hilo y me regreso hacia atrás por estas dos. Ahora paso la aguja hacia acá, en estas siguientes dos mostacillas. Y voy a tomar el siguiente pétalo, lo coloco igual que los otros y paso la aguja en estas dos mostacillas. Me regreso de nuevo hacia el pétalo anterior. Jalo bien mi hilo y de nuevo voy hacia el pétalo que acabo de colocar. Paso por estas dos. Jalen bien su hilo para que queden bien unidas. Y ahora voy hacia las siguientes dos mostacillas para colocar el siguiente pétalo. Y así hacemos con todos los pétalos. Y así hacemos con todos los pétalos. Aquí ya tengo los seis pétalos juntos. Ahora vamos a cerrar. Y aquí tengo mi aguja con el hilo aquí. Voy a tomar las dos mostacillas del comienzo, del primer pétalo que coloqué. Jalo bien el hilo. Es importante que quede bien junto. Y de nuevo me regreso aquí hacia abajo por las mismas dos. Voy a volver a pasar una vez más por estas dos mostacillas. Y voy de nuevo hacia acá por estas dos. Ahora volteo hacia acá. Y así tenemos nuestra flor. Ahora vamos a ir colocando mostacillas aquí. Para evitar que se vean estos hilos aquí. Voy a tomar tres mostacillas de este tono bronce. Y mi hilo está aquí en este pétalo. Ven ahí está un pétalo. Esta mostacilla aquí se ve una. Aquí se ve otra. Estas dos que se ven los agujeritos. Voy a salir de esta y voy a pasar en esta. Solo voy a tomar una mostacilla hacia abajo. Y ahora en el siguiente pétalo voy a pasar mi aguja hacia arriba. En esta siguiente mostacilla. Y ahora en el siguiente pétalo voy a pasar mi aguja hacia arriba. En esta siguiente mostacilla. Y de nuevo tomo tres mostacillas bronce. Paso en esta mostacilla hacia abajo. Y esto lo repetimos en cada pétalo. Voy de nuevo hacia arriba. De nuevo tomo las tres mostacillas y repetimos los mismos pasos. Kilmerata la fpertimos en cada pétalo. ¡Esta esta Ahora voy a pasar mi aguja hacia arriba Voy a pasar por tres mostacillas Comenzando desde esta de aquí Ahora voy a tomar mostacillas del color amarillo Voy a pasar hasta acá Voy a tomar la mostacilla del medio De estas tres que coloqué aquí Siguiente, hago lo mismo Paso hasta acá en la mostacilla Que quedó aquí en el medio Siguiente, paso aquí Continúo Paso acá en la siguiente mostacilla Siguiente Paso aquí Siguiente y esta es la última Voy a pasar aquí Y jalo bien mi hilo Ahora voy a volver a pasar mi aguja Tomando una bronce y una del tono amarillo Por toda esta vuelta que acabo de terminar Tomando exactamente las mismas mostacillas Por las que acabo de pasar Y ya Seguiente Череп frombrar No affirme Está llamo ¡Adiós! No ahora hay que esconder este hilo pasándolo hacia acá en alguno de los pétalos yo voy a llevarlo hacia este lado y voy a esconder el resto de este hilo aquí tengo las piezas que voy a estar utilizando en este collar esta es la flor grande que acabamos de hacer tengo estas dos que se hacen igual que estas solo que menos vueltas y también hice estas dos piezas que son el contorno de mi collar yo les hice una en vivo donde les enseñé como hacer esta pieza pero más adelante les voy a grabar un video que va a ser editado donde también les voy a enseñar para que tengan un video más corto también hice estos dos triángulos en peyote triangular y también se las voy a estar colocando así que ahora voy a unir todo esto y aún no estoy segura si el largo de estas piezas es como lo voy a dejar o si voy a hacerle más vueltas voy a comenzar uniendo estas dos primeras florecitas y las voy a colocar así uniendo esta mostacilla con esta a la hora de unir es cuestión de ustedes como quieran unirla también la pueden unir con delicas yo preferí unirla con el hilo así que voy a tomar aquí este pico y aquí voy a pasar la aguja voy a volver a pasar dos veces más personalmente nunca me ha pasado que se me haya roto alguna pieza pero prefiero pasar unas cuantas veces el hilo para evitar que esto suceda así aquí ya tengo asegurada esta primera florecita ahora voy a esconder parte de este hilo en este pétalo y voy a colocar la siguiente flor utilizando este hilo que le dejé a la florecita esta tiene su hilo así que lo voy a colocar aquí pero primero voy a esconder este así que voy a ir pasando en este pétalo escondiendo el hilo entre las mostacillas en este caso si me gusta esconderlo bastante bien ya que estas flores pesan bastante y no queremos que se vaya a salir nuestro hilo así que es importante que aquí si aseguren bien el hilo pasándolo por varias mostacillas para que esto no se vaya a desbaratar cuando ya estén utilizando su collar ya terminé de esconder el primer hilo ahora estoy tomando esta florecita y agarré el hilo que le había dejado aquí en este pico y lo voy a unir con este voy a dejar un pétalo y tomo este que es el tercero aquí coloqué el primero, el segundo y este es el tercer pétalo aquí voy a colocar la siguiente flor y voy a hacer exactamente lo mismo que hice con la otra lo voy a unir aquí con el hilo pasando tres o cuatro veces nuestro hilo por estas dos mostacillas así, ahora de nuevo voy a pasar este hilo hacia acá en este pétalo pasándolo lo suficiente y escondiéndolo muy bien para que no se vaya a desatar y se salga nuestra flor así que es muy importante asegurarlo muy bien gracias ya terminé de unir los dos triángulos creo que tenía yo mi micrófono apagado cuando uní esta pieza pero es básicamente lo mismo que hice con la flor grande la uní en este piquito que quedó aquí justo en este pico de aquí justo a la mitad es donde uní y así es como se ve hasta ahorita ahora lo que voy a unir ahora es esta pieza que hice que va a ser el contorno aún no estoy segura que tan larga va a quedar si lo voy a dejar como lo tengo aquí o si voy a hacer más vueltas pero ahora voy a unirlo aquí esta pieza con esta así solo tenemos que ir viendo como unir las mostacillas de esta tirita con esta pieza que ya tenemos aquí voy a tomar la pieza estoy colocando aquí la aguja en el centro de mi pieza para ver como es que voy a colocar esto lo voy a colocar así voy a unir esta mostacilla con esta mostacilla del tono bronce y voy a llevar hacia la siguiente después voy a voltear la pieza para hacerlo del otro lado sería en esta mostacilla voy a pasar la aguja dentro de esta y paso hacia la siguiente mostacilla así ahora voy a ir volteando hacia acá y voy a pasar en estas dos tomo una amarilla y una bronce voy a hacer esta mostacilla de nuevo de nuevo tomo esta mostacilla de arriba y me regreso hacia abajo y así quedaría ya unida y así quedaría ya unida ahora hay que asegurar bien este hilo pasando varias veces nuestro hilo voy a tratar de hacerlo por las mismas mostacillas que acabo de unir esto va a ser complicado de enseñárselos en cámara por la forma que tengo aquí pero ustedes traten de ir tomando las mismas mostacillas con las que ya unieron para que quede bien y no se vaya a desatar así que yo voy a ir haciendo esto ya terminé de hacerle el largo que yo necesito para este collar y tuve que hacer bastante pensé que iba a necesitar menos pero la realidad es que hice bastante me tardé bastante tiempo así que ya han pasado varios días desde la última vez que les grabé un clip para este video y vean así de largo es los dos tienen el mismo largo y en total son 16 centímetros solo estos son 16 centímetros ahora aquí voy a hacer unas disminuciones para colocarle el broche y el broche que voy a estar utilizando van a ser estas dos piezas esta pieza se las hice ayer precisamente en un en vivo y esta la hice hoy aquí no se las grabé pero pueden dejarme dicho en los comentarios si quieren que les haga el video de cómo hacer el barrilito cuántas mostacillas utilicé y todo eso así es como se ve aquí tenemos cuatro mostacillas arriba que están sobresaliendo voy a apretar de esta forma así como que muevo del lado esta parte de acá y aquí me voy a regresar hacia acá tomo esta y paso también en esta del otro lado para cerrar como que lo vamos a cerrar así como apretarlo de arriba entonces así ahí y ahora paso de este lado en esta otra mostacilla así voy a tomar una mostacilla bronce y voy a pasar aquí en esta solo por una siguiente paso en esta otra mostacilla ahora voy a ir hacia acá paso aquí por esta paso en medio voy hacia esa de acá y me regreso aquí ahora aquí voy a tomar el cuadrado pueden colocar la otra pieza depende como quieran ustedes su collar en cada lado ustedes colocan la pieza que quieren yo voy a colocar de este lado mi cuadrado voy a pasar la aguja en esta mostacilla de aquí esta pieza va a entrar aquí justo en medio de estas dos paso en esta de aquí ahora lo que voy a hacer es pasar unas dos veces más dentro de estas mostacillas que acabo de colocar las que están sujetando el broche para que esto quede bien asegurado para que no se vaya a romper o desatar esto es muy sencillo simplemente hay que buscar la manera de ir de nuevo hacia acá dos o tres veces después de eso lo que voy a hacer es esconder el resto todo este hilo hacia acá en esta parte y eso sería básicamente todo de este lado así que lo voy a hacer sin grabárselos porque yo creo que es muy fácil entender lo que tienen que hacer simplemente hay que volver a pasar nuestra aguja por esta área donde estamos uniendo y después esconder el resto del hilo hacia abajo alejándonos de aquí del final pueden ir varias mostacillas hacia abajo para que quede bien sujetado ya terminé de esconderle el hilo en este lado ahora voy a cerrar este otro y voy a colocar el broche ahora voy a cerrar aquí y voy a colocar el barrilito en este lado lo voy a hacer un poquito diferente voy a cerrarlo así voy a pasar hacia acá por todas las mostacillas que sobresalen arriba las cuatro esto lo pueden hacer también en el otro extremo hubiera sido mejor creo que es una mejor opción hacerlo así que de la manera en la que lo cerré del otro lado esta sería mucho mejor así que si ustedes apenas lo van a hacer lo pueden cerrar así como lo estoy haciendo aquí aquí jalamos el hilo para que se junten las mostacillas de arriba y voy a tomar una mostacilla bronce voy a pasar aquí en frente en esta mostacilla jalo el hilo y me voy a regresar de nuevo por esta mostacilla y paso de este lado en la misma mostacilla de donde venía el hilo ahí ha quedado cerrada esta pieza ahora voy a colocar algunas mostacillas para ahí colocar el broche ahora voy a tomar siete mostacillas de este color y las voy a llevar por el hilo voy a tomar ahora el barrilito y justo a la mitad de mi barrilito voy a pasar la aguja en una de las mostacillas ahora me voy a regresar por todas las mostacillas que acabo de colocar aquí ven que el hilo está subiendo hacia arriba en esta mostacilla de acá ahora voy a pasarlo de este lado en la misma mostacilla pero del otro lado ahora voy a volver a regresarme hacia el barrilito unas dos o tres veces dependiendo de cuánto me deje hacerlo estas mostacillas porque a veces se atora el hilo y después voy a esconder el sobrante de este hilo y después voy a esconder y después voy a esconderle el sobrante el hilo y así ya queda terminado el broche, ahora se va a abrocharle de esta forma así, así que así ya queda terminado este collar que tanto les había prometido, espero que les guste si es así no olviden mandarme sus fotos o decirme si lo hicieron y que colores usaron así que espero que les haya gustado este collar que me tomó varios días hacerlo, espero que vean el video no olviden por favor compartirlo, comentar darle like y dejen sus comentarios, muchas gracias por haber visto a este video, nos vemos pronto en otro video, bye